El bodicano No sé cómo lo voy a hacer, vi Pero yo quiero llegar Se queda que lo que, se queda que lo que Dame tu número pa' llamarte O tu whatsapp pa' tirarte Tú me tienes loco, mami Tú me sofocaste Dame tu número pa' llamarte O tu whatsapp pa' tirarte Tú me tienes loco, mami Tú me sofocaste Dámelo sí, dámelo sí, dámelo sí Pero que sea tu shit Dámelo sí, dámelo sí, dámelo sí Pero que sea tu shit No estoy en aguaje Dame tu número pa' mandarte mensaje Ey, que me tienes loco, tu tatuaje Ese pantalón hace verdugo por salvaje Ay, no tengo carga Quiero llegarle pa' mangar una descarga Pa' llamarte cuando tú salgas Te quiero robarle, esta noche va a ser larga No, no, no estoy en aguaje No estoy en aguaje Dame tu número pa' mandarte mensaje Dámelo sí, dámelo sí Pa' llamarte cuando tú salgas Dame tu número pa' llamarte O tu whatsapp pa' tirarte Tú me tienes loco, mami Tú me tococaste Dame tu número pa' llamarte O tu whatsapp pa' tirarte Tú me tienes loco, mami Tú me tococaste Dámelo sí, dámelo sí, dámelo sí Pero que sea tu shit Dámelo sí, dámelo sí, dámelo sí Pero que sea tu shit Tú me tienes sofoque pero no te equivoques Quédate en el medio que te quiere hacer un choque Cuando yo me tire pa' tu bloques Pam, 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 pam No es el que te enamora Es que tú eres mía, tú eres mi profesora Dile a tu novio que se le fue la hora Estoy aquí pegado sin pagar pa' llorar Andando en cuatro gomas y él tiene pa' sola Quiero llamarte, asfixiarte Salir contigo y desprogramarte Tú me tienes loco desde mate Es que quiero asegurarte Dame tu número pa' llamarte O tu whatsapp pa' tirarte Tú me tienes loco mami, tú me tococaste Dame tu número pa' llamarte O tu whatsapp pa' tirarte Tú me tienes loco mami, tú me tococaste Dámelo sí, dámelo sí, dámelo sí Pero que sea tu shit Dámelo sí, dámelo sí, dámelo sí Pero que sea tu shit El Golicano DJ Didical Produciendo Papi Juan ¿Está bien ahí? JJ Controlando toda la vaina Contínse VIP Las palmas del sonido El 100 del Callejón Andy Flow Andy Piquete Los Guantulay Adoni el Bacadrán Masacre en el área Motín Music El Combo de los 15 De los 16, 17, 18, 19 y 20 Y todo lo que se me olvidaron